Música A mi me parieron fuerte, me criaron fuerte, caminé fuerte, deprame fuerte Música 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 No me aportan, mi devoción, mi salvación, mi amor, porque mi honor me prepara No lo necesitas, a todas estas putas yo les pongo a la oscuridad No me pierdas la cruz, no me pierdas tu caída No me pierdas tu cuyo mío que no te haga gancho en la cabecita A mi verdadero cuerpo, no me diga lo muerto A mi después, a mi después, a mi después A la cara de los carros y de los animales No me pierdas la cara, no me pierdas la cara, no me pierdas la cara Cosas en Samsung, sale de metal, deaho y des Midwest No medicine que岀 el pueblo, sea racceptada Cada uno de nuestro plano de su visión Pa' que yo le haga por los ojos постale un hito pa' mentiras Su ominera es tu mensira, pa' que no estás precioso Que ese no es una pleca, tú y yo le podemos hacer Y así otro crio lo hace ni creer que se va a ir alenté Lo pido su depuis me pensaba de jugarme a los amarrados Con una calza marcada, mi vez Todo el outcome ni que ciencia que le va más bien Puedes tener los meses y capaz de ver en el day, amén. Los mejores te murieron que te puedo llegar a hacerte porque se pierden algunas personas. Aún llegan los billetes, sigan a la lona, nunca se pende. A la necesidad, a todas esas cunas yo no como la oscuridad. Vengan hasta tu oficina, vengan a su parida. El mundo cuya mía que no deja guita, a mi me va a llevar. A la necesidad, a todas esas cunas yo no como la oscuridad. Con el mundo cuya mía que no deja guita, a mi me va a llevar. A la necesidad, a todas esas cunas yo no como la oscuridad. Vengan hasta tu oficina, vengan hasta tu oficina. El mundo cuyo mía que no deja cagroter en laenezia. A mi me va a llevar. Escriado, escriado, a mi me va a llevar. ¡Suscríbete al canal!